El mega concierto son jornadas interinstitucionales, escolares, que se vienen haciendo desde hace 12 años. Este es el 12 mega concierto de coros escolares. Este año nos tocó ser sede. Nosotros inicialmente, hace 10 años atrás, habíamos sido sede de uno de los primeros mega del grupo Coral. Y bueno, este año nuevamente tenemos la satisfacción de ser sede en la localidad de San Carlos Norte con la Escuela 357. Es el tradicional mega concierto, encuentro de coros escolares de 12 establecimientos escolares. Las localidades de San Carlos Centro, San Carlos Sur, Gessler, Loma Alta, San Jerónimo Norte, que se incorpora este año, San Jerónimo del Sauce y La Vigilancia. Todos los establecimientos escolares van a ser los responsables de participar en este encuentro el día de mañana, 31 de octubre, a partir de las 20 horas, en el Parque del Sesquicentenario. Por eso estamos especulando con el tiempo, porque es al aire libre. Tenemos toda una movida muy importante, porque lo que representa un encuentro coral al aire libre, lo que es la logística, el sonido, la preparación del espacio. Así que vamos a esperar, porque anuncian buen tiempo para mañana, hasta mañana al mediodía, para ver qué hacemos con el evento, porque en caso de no mejora, lo estaríamos suspendiendo para el día 5 de noviembre, el martes de la semana que viene, a la misma hora. En esta ocasión, el mega se encuadra dentro de los cuanticuénticos, vos sabés que este grupo santafesino que hace este año cumple en sus... Muchos años, no sé. Muchos años, muchos años. Así que bueno, los profes de música decidieron, 10 años, 10 años del grupo este santafesino, decidieron incorporar el repertorio de ellos, y bueno, lo que se busca es que puedan disfrutar tanto los chicos como los grandes, y que las canciones tengan diferentes puertas de entrada y diversos niveles de lectura, que se disfrute y que se pueda compartir en familia, reforzando los vínculos afectivos. También, bueno, con estos temas se busca hacer un recorrido de temas diversos, hay letras donde está presente el litoral, la fauna autóctona, también se abordan otros conceptos de valores, la valentía, el amor, el tiempo, la paz, la libertad, así que bueno, es un repertorio muy interesante y significativo para los chicos, ¿no? Sí, fundamentalmente se buscan canciones que dejen algún mensaje mucho más profundo que solamente una serie de sonidos agradables auditivamente. Sí, 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 siempre se transmite algún mensaje. ¿Y los chicos lo esperan este tipo de eventos, Adriana? Sí, sí, todos los años, bueno, es un proyecto interinstitucional, ya te digo, que está dentro de las agendas educativas de todos los años, que a esta altura del año se realice el mega concierto tradicional, ¿no? Bueno, nosotros en cada institución tenemos coros, grupos corales, no es que participa todos los alumnos de cada institución, sino los grupos corales de cada escuela. Esto tiene toda una previa, todo un año de trabajo en esos espacios corales donde se ensayan, donde se organizan, donde ven el repertorio, donde se hacen reuniones previas entre profesores, porque acá no solamente participan los profesores de educación musical, también hay una interdisciplina con tecnología, con plástica, donde se aborda interdisciplinariamente y se coordina qué actividad va a realizar desde cada área, se trabajan también en las aulas con los docentes de grado, las temáticas, o sea que hay toda una previa, una organización, reuniones entre equipos directivos de todas las escuelas participantes, con supervisores. Digamos que es una movida bastante interesante, pero que tiene sus frutos porque si vos estuviste participando de estos megas sabés que son encuentros muy significativos y que dejan un buen mensaje para toda la familia. Sí, sí, la música es un aporte más, pero digo, detrás de todo esto, como vos bien decías, hay otras cuestiones que van haciendo, van forjándose lazos de amistad, van entendiéndose problemáticas comunes, intentando buscar soluciones a esas problemáticas, abordando cuestiones integradoras, conocer otras necesidades y otras realidades. Sí, la verdad que los vínculos, porque tuvimos también una previa, que es la jornada pre-mega, que fue una jornada campamentil, que hicimos una jornada coral en el predio mismo del Parque Sesqui Centenario, donde se encontraron los 230 chicos, donde hicieron actividades afines y con el hilo conductor que era el mega, donde se realizaron diferentes trabajos, donde se conocieron, donde se relacionaron, donde establecieron vínculos los chicos, y bueno, y todo esto hace también a que la jornada del día de mañana sea un éxito, como ya lo venimos pensando, siempre nos sale bien, en este momento lo único que rogamos es que el tiempo nos acompañe para que todo salga bien.